y qué onda chicos hoy les voy a enseñar a hacer estos dos trucos bugs o no sé ustedes como le dirán pero bueno bueno chicos perdón al parecer cae muy lejos de la zona pero ya voy a llegar y bueno chicos donde los dos lugares que tenemos que caer les voy a enseñar obviamente el primero y el primero es en cloud tower y se preguntan por qué soy aquí tan lejos fue porque sin querer me salte y ya está por aquí así que voy a ir lo más rápido posible al punto de cloud tower así que no me va a tardar nada en llegar a la zona chicos ya están hablando de bailar por allá así que no me muevo por así para que no me disparen vamos lo más rápido posible que creo que no me voy a ese otro mando ya vamos vamos que ya va a llegar todo el tax a ver como que viene en cloud tower y eso me va a ayudar muchísimo pero encontrar rápido una pared club para hacer eso así ya que me acordé tengo tenemos que utilizar una pared club o si no ustedes verán cuántas se utilizarán pero yo voy a utilizar una pared de globo al parecer no soy el único acá aquí hay más gente que se andó bala así que voy a hacer lo más rápido posible para encontrar ese para el globo esconderme a ver chicos aquí está esta p90 una granada otra granada pero no es la que necesito necesito es una pared de globo a ver cracks por aquí hay una pared de globo cerca bueno para allá se mandó bala así que yo mejor aquí hay cracks listo ya encontré la pared de globo lo que necesitaba ahora lo siguiente es tratar de acabar con esos enemigos chicos no sé qué fue lo que acabé de ver pero encontré una cajita encontré una caja no sé para qué no sé para qué es esa caja pero la voy a coger bueno chicos a ver bueno chicos a ver no sé cuál es el enemigo que se andó bala por aquí pero ya soy lo más rápido posible y si lo encuentro pues lo lleno a plomo no a ver crack ya encontré otra pared de globo lo que necesitaba ahora no sé vamos a pulsar la pared de globo ya se ha completado está bien así que yo voy a poner aquí una pared de globo no me lo me las gasto bueno chicos después de estar aquí arriba ponemos la pared de globo justo aquí tenemos que tener cuidado que no nos disparen bueno eso se ve solo saltamos aquí arriba nos vamos agachados saltamos aquí saltamos aquí y por último saltamos allá bueno chicos después de eso nos tenemos que agachar aquí y cambiamos de arma yo solo tengo dos listo y bueno chicos como pueden ver ya efectuó el truco no sé cómo le podría decirle pero ahora los manes no me pueden ver como pueden ver ya me están tratando de dispararme pero no sé en dónde estoy alguien acabó de tirar una granada creo que me están buscando ahora mismo a ver creo que por ahí debe ser el enemigo no sé dónde pero como pueden ver podemos disparar a través de esta pared no sé quién es el que está disparando pero alguien me está tirando granadas y no ha podido hacerme daño y bueno chicos como pueden ver podemos disparar a través de esto bueno ya me quedé sin dadas a ver como pueden ver hay cracks no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me ha visto bueno obviamente como me va a ver si estoy aquí arriba fuera de su rango así que bueno chicos sin nada más vamos al segundo punto de escondite vamos a tirar esto aquí y vamos a tirar ya esas dos granadas porque para que más esas granadas vamos a tirar esto no me ha visto venga venga no me ha visto y venga es que estoy desde aquí abajo disparándome así que bueno chicos ya saben si vamos ahora para el siguiente escondite y bueno crack después de estar en esta zona la segunda zona lo que tenemos que hacer es subir por esta partida de aquí arriba bueno crack antes de poner esto voy a poner una pared lo por aquí arribita y esto me va a servir para algo a ver a qué va a poner en la pared y se preguntan luchino porque pones esa pared y puede ser para saberlo buscas en el carro y no perderme así que saltamos aquí aquí de arriba y bueno chicos ya están aquí arriba nosotros vamos en esta parte de cracks y nos vamos a tomar aquí este es un punto en auto y después lo que tenemos que hacer crack es apagar el internet y rubio aquí lo apagó esperamos un momentico de que esto llegue a el pin más alto y de aquí crack salimos corriendo crack llegan aquí ya tenemos que correr no paremos sigamos por este caminito a ver recuerden chicos espero que en un pie se la hay algún buen comentario en este vídeo y te quieres ganar unos diamánticos a ver vamos por esta parte corre 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 a ver chicos vamos vamos llegue rápido a ver y nos tenemos por aquí abajo bueno chicos después para hacer que si ya se efectuó el truco el juego se va a trabar y me parece que ya lo hizo así que voy a empezar a activar el internet ya chicos ya se acabó de trabar el juego ahora significa que ya está hecho el truco o truco no sé cómo se le dirán pero bueno a ver chicos sigo corriendo sigo corriendo a ver vamos 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 como ven a ver qué pasa aquí y bueno chicos como pueden ver ya efectuó el bus ya estoy dentro del auto como pueden ver chicos estos son los dos trucos que les quería enseñar que están muy chidos en realidad y lo he estado utilizando mucho para subir de puntos y todo eso y bueno chicos les vuelvo a recalcar que esto este vídeo es de 3 de mi mente de esas madres así que espero que me den un like y hasta la próxima soy luchino bye